Muchas gracias por venir, muchas gracias a las compañeras y los compañeros que han organizado este acto y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo de trasladar todas las diferentes crisis que azotan hoy a los pueblos de Europa e intentar buscar confluencias y espacios unitarios aquí en Cantabria para abordar, para luchar, para seguir movilizando en torno a ese tema. Sabemos que es enormemente difícil, no es muy sexy, no es muy atractivo, no es muy, digamos, no mueve las masas hablar de la Unión Europea, es curioso, cuando todos los días realmente está en los medios de comunicación masivas, pero tenemos ahí un gran reto. Y uno de los grandes retos es que dos días después de las elecciones del 26 de junio hay un consejo de los jefes de Estado en Bruselas. Cuando Mariano Rajoy vaya a esa cumbre, dos días después de las elecciones, no pueda hacer el mismo teatro que hizo en julio del año pasado, después de la revisión de Sirisa. Que no sé si os acordáis de esa rueda de prensa que dio al salir del Consejo Europeo ahí y tenía en la mano el documento y dijo, ven, ven, eso os pasa si votáis a Podemos, eso os pasa si votáis a Podemos, la revisión de Sirisa. Porque realmente fue algo importante que ha matado ilusiones esa revisión y no seamos tampoco, digamos, injustas ni ingenuas, no hemos sabido movilizar lo suficientemente para cambiar las relaciones de fuerza y para generar una situación de presión para que el chantaje no sea tan fuerte y para que, en este caso, el gobierno de Sirisa en Grecia sentiera que en otras partes de Europa hubiese un nuevo internacionalismo que acompañara romper con los dictados del Banco Central Europeo, de la Troika, del FMI, etc. Lamentablemente no se ha hablado de esa situación. Y hay ahí una parte de fracaso y ese fracaso tenemos que analizar y lo tenemos que tener en cuenta y no tenemos mucho tiempo porque tenemos que conseguir que estos temas sean parte de los debates de la campaña electoral. Tenemos que conseguir desde los movimientos sociales y tiene que ver un diálogo con aquellas personas que están en las fuerzas políticas, que se presentan a las elecciones, que haya un diálogo frutífero, pedagógico, para que esto realmente se debata. Y no solo en las salas aquí, organizado por activistas, sino que llegue también a las noches de la sexta y que realmente se explica pedagógicamente esas funciones, ¿no? Del Eurogrupo, del Banco Central Europeo, el tema de la importancia de la deuda. Bueno, ya hemos conseguido un poco meter más qué es esto del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, pero hay mucho más que hablar. ¿Por qué no nos engañemos cuando en el supuesto caso de que la unidad Izquierda Unida Podemos pueda adelantar el PSOE en las elecciones y se ponga, digamos, detrás del Partido Popular? Claro, en un supuesto caso que luego haya una capacidad de negociación para que haya un gobierno de coalición. Todos los temas que vamos a hablar ahora no van a desaparecer después del 25 de junio, sino se van a endurecer, empeorar, porque fue el ensayo, fue toda esa maquinaria que se puso en marcha para impedir que Siriza realmente pudo poner en marcha, que fue un programa enormemente socialdemócrata, si le hice el documento de Tesalónica de 2014, no es un programa rupturista, ¿no? Hay cuestiones, digamos, muy importantes, pero no es una cuestión de un plan B, ecologista, feminista, de economía social y solidaria, ¿no? O sea, es un programa bastante de socialdemócrata. Y aún así, fue laboratorio, fue el ensayo para mostrar aquí no se permite ningún tipo de alternativa económica. Por lo tanto, el reto es importante. Y yo creo que haría mal, tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias, evitar debatir sobre eso. Harán mal si no entran a confrontar ese fracaso que fue la revisión de Siriza y no ofrecer alternativas. Intentar llevar todo al ámbito del debate nacional. Primero porque creo que el PP, en parte, va a llevar el debate ahí, pero también, por otra parte, porque el susto y el matar la ilusión va a ser aún más grande si no desde el principio se deja claro. Mira, nosotros proponemos esto, pero somos conscientes que igual con un gobierno en coalición solo vamos a llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y luego vemos en los detalles qué cuestiones tendríamos que poner encima de la mesa y qué no aparecen ahora mismo en el debate político. Porque las decisiones equivocadas, como lo hemos aprendido en este año con el gobierno de Siriza y su bendición, se pagan muy caras. Y no solo referidos al caso de Siriza, también tenemos muchos otros. Y lo que pasa muchas veces cuando hay campaña electoral y cuando hay debates en torno al tema del proyecto europeo, nuestra memoria es muy corta. Entonces no recordamos cómo fueron todos los procesos en estos últimos años y cómo quienes fueron cómplices para que era tan difícil llevar este tema a la calle, a los diferentes foros, al debate social, a los medios de comunicación. Yo quiero plantear primero un contexto para luego entrar directamente a marcar algunas cuestiones centrales de la Unión Europea de hoy. Lo primero, estamos viendo un proceso de privatización de la política, de la justicia y de la propia democracia. Y eso es un proceso en el que por supuesto las fuerzas socialdemócratas han participado activamente, pero para entender el enorme poder que tienen hoy en día las instituciones europeas, y no me refiero solo a la parte política de los que salen y entran, sino también a los propios funcionarios. Porque si tenéis la posibilidad de ver el programa de la sexta del objetivo del domingo pasado, cuando Ana Pastora hace esa entrevista al jefe negociador del Tratado de Comercio de Inversiones, es un funcionario, no es un político, no es un jefe de Estado, es un funcionario de carrera, que han negociado los tratados en la Organización Mundial de Comercio en 1994, que fueran la base para todos los programas de privatización y externalización de lo que fue la educación, sanidad y muchos otros servicios públicos. Eso no empezó con las negociaciones del TTIP, no, 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 eso empezó a hacer muchos. Y el tipo está convencido de que esto es bueno. Poner, digamos, toda la labor de la Comisión Europea al servicio de capital transnacional, él está convencido que esto es algo positivo. Y esto pasa con una parte muy relevante de los funcionarios, tanto de las instituciones europeas, de los jueces del Tribunal de Justicia, porque ahí hay una serie de sentencias contra la clase trabajadora, contra los sindicatos muy importantes, y pasa también con gran parte del funcionario hoy en día en el gobierno estatal, en los gobiernos autonómicos y también en los municipios. Por eso solo hay que ver cuántas dificultades tienen los municipalismos radicales en muchas ciudades para poner en marcha sus programas electorales, porque ahí realmente se ve que en muchos casos no hay colaboración. Otra cuestión que yo creo que es importante es que la socialdemocracia, tal como se ha conocido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, sea muerta. Y eso también debe ser un aviso importante para, digamos, cualquier alternativa que se propone tanto a nivel dialéctico como también el programa electoral, pero también pensando en el día después del 26. Si simplemente con reformas socialdemócratas y dentro del marco del Tratado de Lisboa y dentro de los márgenes absolutamente casi dictatoriales por parte del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, va a ser posible poner en marcha toda una serie de propuestas que suenan muy bien, que pueden movilizar, pero que también pueden desilusionar muy fácilmente y pueden generar una contraola de desilusión y de desmovilización si no eres capaz de ponerlo en marcha. Y estos márgenes de la Unión Europea yo creo que han sido muy claras en las últimas décadas y especialmente en los últimos años. Y me refiero concretamente a cuestiones tan importantes como ¿qué es esto de la gobernanza económica? ¿Qué es eso del semestre europeo que cada seis meses la Comisión Europea manda a sus 40 o 50 páginas a los gobiernos y no detecta cómo tienes que hacer las reformas en el sistema de pensiones, qué tienes que hacer en el sistema energético, qué tienes que hacer en las políticas fiscales, qué tienes que hacer con las políticas agrarias, o sea, lo podéis ver, está en la página web de la.es, ahí podéis ver cada seis meses cuál es la lista de recetas, la lista de demandas que tienen que ver con esa famosa palabra del semestre europeo, esa gobernanza económica tan letal, tan criminal la que se está dictando. Entonces hay que tener una respuesta por parte de las fuerzas políticas, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Está dispuesto la izquierda romper con una serie de legislaciones injustas de la Unión Europea? Porque eso es parte del manifiesto que aprobamos en febrero en las jornadas del plan B. Hacemos un llamado a romper, a desobedecer leyes injustas y también de no hacer más sacrificios a favor del euro. ¿Eso qué significa? Algunos interpretan como salida del euro. No, ahora voy a plantear algunos escenarios. No necesariamente tiene que significar, digamos, salir de la Unión Económica Monetaria. Algunas piensan y personas economistas y representantes políticos muy relevantes y que yo les tengo mucho aprecio, plantean que no es posible ninguna alternativa económica, social, política en el marco del euro. Y lo tienen absolutamente justificado. Y otros plantean, no, no es posible, entonces necesitamos hacer las reformas dentro de ese marco. Yo pienso que tenemos que trabajar juntos, no es una cuestión, porque no lo vamos a decidir de aquí a las elecciones, ni siquiera, digamos, las fuerzas políticas del Estado español. Eso hay que construirlo conjuntamente a nivel europeo. Y ahí nos falta todavía mucho. Si estamos viendo tendencias fragmentarias y bastante autoreferencialistas que están volviendo a resurgir realmente poniendo tierra encima de cosas que hemos aprendido desde el 15M y ahora que están cumpliendo 5 años de este ciclo de movilizaciones, deberíamos revisar algunas de las cuestiones porque justamente estamos en algunos ámbitos volviendo atrás, ¿no? Hacía cuestiones mucho más autoreferencialistas. Bien, yo creo que hay que plantear el tema del euro como un tema importante, pero no único en el debate electoral, pero también de cara a cómo tenemos que responder a los asuntos de la Unión Europea. Uno porque es una maquinaria para disciplinar a los gobiernos y otro es una maquinaria para disciplinar a lo que son las y los asalariados. Y Mario Draghi lo dejó muy claro y lo insiste siempre en este tema. El modelo social europeo ha muerto. Y eso se sustituye justamente con procesos de privatización de la política, de la justicia y de la democracia. Y al mismo tiempo, ¿por qué es tan importante que planteamos el tema de alternativas a la Unión Europea existente de cara a la campaña electoral? Porque por miedo de que nos puedan confundir con la extrema derecha, siempre hemos evitado hablar de eso. Pero ¿qué ha pasado? Pues de este espacio que nosotros no hemos ocupado, lo ha ocupado la extrema derecha. Y eso lo podemos ver en el caso del FMI en Francia, donde la socialdemocracia está sin respuestas al avance de Le Pen, pero también la izquierda. O sea, muchos de nuestros compañeros, nuestros compañeros de sus respectivas organizaciones políticas, sindicales, sociales, hasta el día de ayer, cuando fue la movilización juvenil contra la reforma laboral, estaban absolutamente deprimidos y no tenían ninguna respuesta. De repente, ha habido un poco de oxígeno, como fue el 15M para los movimientos sociales en el Estado español. Menos mal que ha ocurrido eso, ¿no? Porque estaban ya en momentos en Francia bastante débiles. Pero yo creo que es importante recordar lo que pasó recientemente en Alemania, ¿no? Auge importante de una fuerza extrema derecha que justamente viene con un discurso. Salir del euro, no al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, no a los dictados de Bruselas, volver a una moneda nacional, o sea, con un discurso absolutamente que hemos abandonado colectivamente, ¿no? Aunque algunos de nosotros y nosotros hemos hecho esfuerzos durante muchos momentos, pero eran esfuerzos marginales, ¿no? Como la campaña de la Constitución Europea de 2005 o otros momentos que ahora no tengo tiempo a recordar. Entonces, también es importante no solo dejar el terreno a Rajoy, pero tampoco, y prevenirnos que este terreno no lo podemos dejar abandonado solo a la extrema derecha. La otra cuestión que me parece de enorme importancia es definir un poco cuáles son estos planes A y por qué estamos hablando de un plan B. Entonces, cuando hablamos del plan A, creo que es importante tener suficientes herramientas y argumentos con fuerza para mostrar por qué no es posible un buen euro, por qué no es posible tener, digamos, una Unión Europea que vuelva a recuperar el estado de bienestar. Y para eso, obviamente hay que mover una serie de argumentos que yo creo que lo tenemos bastante bien trabajados, pero yo creo que lo tenemos que, como lo estamos haciendo con la campaña contra el TTIP, trasladarlo a la Unión Pública. Lo primero es que esta obsesión con la inflación es absolutamente no el problema. Y lo podemos demostrar porque, en realidad, lo que se ha llevado a cabo en estas últimas décadas es llevarnos un terreno donde la propia naturalidad de la Unión Europea se tiene que cuestionar. Se tiene que cuestionar porque es un terreno sin democracia. Y para eso también nos ha servido, tristemente, el caso de Lázaro, de lo que ha ocurrido el año pasado. La población en el referéndum en Grecia dijo, estamos dispuestos a hacer más sacrificios. O sea, habían sufrido ya bastante los recortes, pero decían que estamos dispuestos a hacer más sacrificios. Y el gobierno de Siriza no estaba a la altura. Entonces, también tenemos que ver aquí, las y los dirigentes que van a estar en los mítines, en la televisión, van a estar a la altura para responder a la confrontación que van a tener que liderar, de alguna forma, en las semanas, meses o años posteriori, digamos, a una posible, digamos, gobierno y confrontación con la Unión Europea. Entonces, puede haber una posibilidad. Cuando hablamos del plan B, una salida negociada del euro, entre diferentes países del sur, donde podría estar Portugal, Grecia, el Estado español, tal vez también Italia, hay que verlo. Pero, ¿cuáles son las cuestiones sobre las que técnicamente y políticamente tenemos que estar preparados? Lo primero, hay que declarar el impago de la deuda. Sobre eso, hay que estar preparado y hay que tener, digamos, una moratoria. Y en esa moratoria hay que plantear una auditoría de la deuda y la deuda ilegítima, o declarado ilegal e ilegítima, no hay que pagar. Y para eso, pues, hay que tener toda una preparación, un escenario. Lo segundo, tener preparado lo que significaría realmente un control sobre los capitales y un control del sistema financiero. Porque una de las cosas es bastante evidente, que una de las cosas con las que no ha sabido confrontarse en las primeras semanas del gobierno de Sirisa, era poner un control sobre los capitales y había un montón de flujo de gente que ha llevado los capitales para afuera. Para eso, hay que tener una solución en el minuto cero, cuando empiezas a funcionar como gobierno. El tercer punto tiene que ver con la nacionalización, por lo menos de una parte, del sistema bancario. Y eso tiene que ver también, sobre eso está suficientemente estudiado, y recientemente publicamos un manifiesto, ¿no? Diferentes activistas, gente que estamos trabajando sobre estos temas, ¿por qué es tan importante tener una parte del sistema bancario o India devuelto, digamos, en manos de control democrático y público? La otra cuestión tiene que ver con un control democrático sobre el sistema monetario. Y ahí hay diferentes propuestas muy interesantes, que tienen que ver no sólo con recuperar una moneda nacional, sino también de una forma, de una moneda común, pero que no es el euro, ni con todos sus dictados de la Unión Económica Monetaria, sino tener, digamos, una moneda común complementaria, que tendría también como una función de control de capitales, para poner cortafuegos a todos los procesos de especulación, tanto de los mercados financieros, pero también de los bancos, impedir la especulación, especulación sobre alimentos, especulación en el sector inmobiliario, especulación contra otras monedas, y podríamos seguir la lista, y sobre todo, y eso es un aspecto muy importante que se quiere tocar muy poco desde la izquierda, penalizar la sobreproducción y la sobreoferta. Porque, claro, si tenemos aquí un problema, y tan rebombante se está hablando, de recuperar tejido industrial y crear empleo recuperando tejido industrial perdido con la entrada a la Unión Europea, otros tendrían que dejar de producir y exportar al Estado Español. Para que tengamos claro este aspecto importante, porque si Alemania, su Producto Interno Bruto, en un 64%, depende de las exportaciones, eso significa que Alemania tiene que rebajar, radicalmente su producción, su sobreproducción, y nosotros dejamos de importar desde Alemania, entre otras cosas, para hacerlo un poquito simple, parece simplista, pero quiero poner una serie de temas encima de la mesa para tener luego un debate. Y eso también requiere un nuevo internacionalismo. Porque, claro, si aquí hacemos una campaña electoral o una propuesta del Plan B, que simplemente piense en solucionar los problemas de los desahuciados, o de los excluidos, de los que están en paro, o los que no tienen cubiertos, sus necesidades básicas, y no pensamos, si realmente queremos que Alemania deje de exportar, pues también tendremos que pensar en las masas asalariadas que no llegan a fin de mes en Alemania, que son los working poor, la gente trabajadora que no tiene suficientes ingresos, que son casi 13 millones de personas en Alemania, que hay también una pobreza infantil impresionante, o sea, también el nuevo internacionalismo requiere también establecer estas relaciones, estas redes transnacionales en Europa, que tienen que sustituir el transnacionalismo que hoy existe en forma de un Parlamento Europeo al servicio del capital transnacional, y una Comisión Europea y un Consejo Europeo también al servicio del capital transnacional. Y eso requiere también esfuerzos importantes desde el punto de vista política. Y yo creo que ahí se está haciendo también demasiado poco. En términos de las nuevas izquierdas, aprovechar el momento político en el que estamos, debería haber muchas más relaciones, congresos a nivel europeo, y plantear salidas o alternativas, siempre desde una visión internacionalista y con respuestas a nivel europeo. Una de las cosas que necesitamos, y que debería proponerse también desde las fuerzas políticas, es una conferencia europea sobre la deuda. Porque no se trata sólo de resolver el impago de nuestra deuda pública. Luego hay otro problema que es la imposibilidad de pagar la deuda privada. La deuda privada de las personas, la deuda privada de las empresas, y la deuda privada también de las instituciones financieras. Porque una de las razones por la que se negocia el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, es que los bancos tienen una deuda privada que saben que no se los van a devolver. O sea, han prestado un dinero ficticio a muchísima gente, a empresas, y no se va a devolver ese dinero. ¿Qué tienen que hacer con esa deuda? Pues lo que plantean ahora mismo, volver a ser lo que hizo Lehman Brothers en su momento. Coger las diferentes deudas, lo convierten en un papel que dice cualquier nombre, y dicen, eso es un activo financiero, lo vendo en Shanghai, lo vendo en Singapur, y también en la bolsa de Nueva York, y digo que esto es un activo financiero enormemente lucrativo. Hasta que alguien descubre que son deudas de familias, de empresas del Estado español que están en la quiebra, y esto no sirve para nada, entonces se viene debajo otra vez el sistema financiero. Entonces necesitan permanentemente ampliar sus capacidades de vender, digamos, activos financieros que no son, sino pura especulación, pero en este caso los bancos tienen un problema enorme, que es una deuda privada, que es absolutamente impagable. Y no solo es un problema del Estado español, lo estamos viendo ahora en Brasil, una de las razones políticas del descontento que hay en Brasil, porque con todos los 20 años, digamos, del boom, todo el mundo se ha endeudado, y ahora mismo que cambian las políticas monetarias de Estados Unidos, y de repente va a haber un problema enorme en la economía brasileña, pues todo el mundo está endeudado, no puede devolver sus deudas, y entonces de repente se va a generar, o sea, los 30 o 40 millones de gente que se ha sacado de la pobreza, ahora de repente van a entrar en una espiral de desigualdad, porque sí tienen sueldos, o sí han evolucionado económicamente, pero se han quedado de repente con unas deudas para comprar los electrodomésticos, los coches o la vivienda, que no van a ser capaces de devolverlo. Entonces, igual vamos a ver todo un movimiento contra los desahucios en Brasil en los próximos años. Bueno, y luego también es importante cuando hablamos de los planes de inversión, los planes económicos alternativos, y ahí todo el tiempo nos hablan del plan Juncker, ¿quién ha escuchado del plan Juncker? ¿Nadie? ¿Todo el mundo ha escuchado del plan Juncker? Bueno, no veo aquí las caras como hoy para que lo hayan visto. Bueno, es coger dinero público de la propia Unión Europea y volver a invertir en la misma espiral que, digamos, fue también la base de la burbuja aquí, ¿no? Cemento, cemento, cemento y más cemento, ¿no? Grandes infraestructuras de transporte, telecomunicación y infraestructuras energéticas, ¿no? Básicamente para eso se quiere invertir un montón de dinero. Claro, sabemos perfectamente que esto es simplemente una huida ciega para adelante, pero también aplicado eso a nuestras políticas propias, tenemos que tenerlo muy claro, ¿qué significa transición energética? ¿Qué significa apostar por una economía social y solidaria? ¿Qué significa realmente tener un plan B en términos de economía ecologista y economía feminista? Y ahí yo creo que es muy importante que afinemos mucho más los argumentos y planteamos los grandes retos que quedan muchas veces olvidados en la parte de los planes B, ¿no? Y uno de los temas que siempre queda olvidado es el mundo rural, ¿no? La enorme crisis y la división o la separación entre el mundo urbano y el mundo rural es uno de los grandes olvidados y por eso gran parte de la gente en el mundo rural vota el Partido Popular y no vota digamos a las nuevas izquierdas. Todas estas propuestas en términos digamos de lo que aguanta el papel obviamente no es ninguna no hay ninguna solución mágica, ¿no? Todos digamos si realmente hay una oportunidad a partir de un gobierno de cambio de poner este tipo de mecanismos en marcha y confrontarse con las medidas que te exige la Unión Europea y no las cumplas sino pones en marcha otras obviamente eso es solo el comienzo. Luego tiene que ver toda una serie de transformaciones y transiciones que en parte también tiene que ver con todo lo que ha planteado Beatriz desde el punto de vista del feminismo. y cuando nosotros nos reunimos para las jornadas de febrero y planteamos invitamos diferentes movimientos a nivel europeo yo creo que también los medios de comunicación siempre trasladan solo una de las partes de hecho ahora venimos a muchas partes y dicen ah esto es lo de Balfarles y entonces ¿qué problema político nos encontramos de repente? pues que de cada la movilización que se propuso del 28 de mayo una parte de las marchas de la dignidad no quería digamos que confluyéramos para preparar movilizaciones conjuntas porque algunas fuerzas políticas sindicales con todo digamos la razón critican las propuestas en el manifiesto del 1025 pero claro lo que estamos hoy hablando aquí no es el manifiesto de Janos Barufakis sobre el 1025 que es este movimiento por la democracia en Europa que tiene cosas muy interesantes pero para mi personalmente insuficientes incluso naiv pensar que las instituciones europeas tal como funcionan hoy en día sean posibles de reformarlo desde dentro pero el esfuerzo que queríamos hacer en febrero y eso yo creo que políticamente no se ha comprendido suficientemente en todas las organizaciones sociales es que tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar todo lo que trabajamos en la agenda más local regional estatal con una agenda europea porque lo mismo que ha pasado en Grecia puede volver a repetirse en el Estado Español en Portugal en Italia en Francia entonces o solamente queremos volver a hacer fracasos uno tras otro o realmente transnacionalizamos nuestros esfuerzos nuestros movimientos como la PAA el movimiento contra el pago de la deuda y yo creo que ahora mismo si hay algunas experiencias que yo creo que pueden ser muy interesantes y algunos están teniendo un impacto político y cogemos el movimiento contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones empezar poco a poco a partir de 2013 y ahora ya hay campañas en 25 países y de repente se tiene una repercusión mediática política bastante importante que llega hasta convencer a algunos gobiernos regionales como el gobierno de Balonia una de las regiones de Bélgica y que han dicho me voy a plantar aquí y no autorizo al gobierno de Bélgica ir a Bruselas para que ratifiquen el Tratado Este de la Unión Europea con Canadá que es como el hermano pequeño del TTIP como un globo sonda para el TTIP pero es igualmente de peligroso si queréis ahora en el coloquio en las preguntas podemos entrar un poco más de algunas de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa por qué tenemos que hacer campaña contra el Tratado con Canadá y por qué es igualmente de peligroso que el TTIP pero bueno me quería digamos quedar con esta idea que estaba un poco detrás de la iniciativa que organizamos en febrero y tengo un poco el miedo que no seamos capaces de transmitir eso a las diferentes organizaciones sociales y plataformas estamos buscando espacios unitarios espacios unitarios que a veces escasean en muchos lugares para que las diferentes visiones que hay sobre la lucha en torno a las alternativas a la Unión Europea de hoy pueden caminar conjuntamente y ahí es importante hacer énfasis realmente que no podemos darnos el lujo hoy en día de por diferencias que podemos tener por ejemplo de la salida del euro o no salida no trabajar conjuntamente porque yo creo que al fin y al cabo en el medio del camino nos vamos a dar cuenta eso es la menor de las cuestiones que tenemos que resolver hay cuestiones mucho más relevantes que ahora mismo no estamos siendo capaces en resolver vean ser una respuesta política condundente desde los movimientos sociales a nivel europeo en relación al crimen de lesa humanidad que se está cometiendo con las personas refugiadas porque en realidad deberíamos estar movilizados en Idomení en las fronteras de Macedonia en Grecia poniendo nuestros cuerpos como lo hemos hecho con el movimiento antiglobalización yendo a referentes cumbres contra el Banco Mundial contra la FMI contra la Organización Mundial de Comercio y muchas otras movilizaciones contra los de Plonkupay que movilizaron contra el Banco Central Europeo en marzo del 2015 ¿no? también con una confrontación con acciones directas no violentas este mismo fin de semana se hace una ocupación de una de las minas de carbón más grande de Alemania del Este también miles de activistas entrando en una mina esto mismo debería ocurrir ahora mismo y son solo pocos activistas de Italia y Alemania que están yendo ahí a las fronteras y bajo el riesgo de ser detenido y juzgado por tráfico de personas se llevan a las personas digamos para el norte pero realmente ahora estamos dando estamos reflexionando ¿no? cuáles podrían ser movilizaciones más concretas para confrontar las policías de frontera que están ahora asesinando a la gente en las fronteras ¿no? y el otro gran tema que deberíamos apoyar en estas próximas semanas para dar más coraje a aquellos municipios por el cambio como Barcelona Madrid Zaragoza etcétera que realmente se pongan en serio y ese barco que le ofrecieron a Mónica Ultra que está ahí atracado en el puerto de Valencia que realmente vaya a Lesbos que vaya a La Pelusa que vayan a a recoger cientos o miles de refugiados y vamos a confrontarlo a ver qué va a hacer Frontex a ver qué va a hacer el gobierno de en funciones del Partido Popular va a bloquear con policías o militar que las personas sean traídos por un barco pues habrá que confrontarlo ¿no? como se hizo con el intento de la flotilla que intentó llegar hasta Palestina ¿no? yo creo que ahora mismo es el momento yo creo que tenemos todas y todos la sensibilidad tenemos las cosas claras en la cabeza pero a veces nos falta la priorización y ir ahora mismo ante tantos frentes abiertos y tantas urgencias que tenemos que si sean refugiados que si sean cuestiones del TPP que sean cuestiones de luchas laborales y tenemos que buscar un marco común unitario donde podemos plantear un apoyo mutuo en estas luchas pero también intentar pensar estas luchas a nivel europeo esto es un poco una de las propuestas por la que se hicieron las jornadas del plan B y luego el siguiente paso es a nivel europeo tenemos las capacidades tenemos mucha gente pensante para poder preparar incluso si fracasa el supuesto gobierno de cambio que se quiere construir aquí ¿no? hay que pensar más allá hay que saber pensar en los 4 8 10 12 años próximos para que cualquiera de las oportunidades que se dé que hay cambios políticos que tenemos mejor preparado al momento que lo tenía Sirisa el año pasado yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos conjuntamente entre todos los movimientos sociales populares la izquierda en Europa porque la situación es tan dramática y la emergencia cada vez es mayor que no podemos darnos el lujo por lo menos no hacer el intento de construir ese movimiento a nivel europeo muchas gracias aplausos